La Biblioteca de la Universidad de La Laguna es un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Está organizada en 14 puntos de servicio que se corresponden con las diferentes escuelas y facultades, junto con la Biblioteca General y de Humanidades, con sede en el campus de Guajara. Ofrece servicios presenciales y servicios online a través de su página web y cuenta con diferentes canales de comunicación. La Biblioteca se localiza en la planta cero del edificio de la sección de Ingeniería Agraria de la EPSI. Dispone de acceso desde la calle con ascensor para personas con movilidad reducida. Su sala de lectura tiene capacidad para 60 puestos. Además de la sala principal, contamos con dos espacios independientes con pizarra para trabajos en grupo y el acceso a la sala de lectura. El horario habitual es de lunes a viernes de 8 y cuarto a 9 menos cuarto, excepto en los periodos vacacionales en los que este horario se ve reducido al comienzo y al final de la jornada. El fondo bibliográfico está dispuesto en estanterías abiertas que permiten el libro acceso a los libros y a la colección de revistas. Los libros están ordenados por materias, siguiendo la clasificación decimal universal. La bibliografía básica recomendada en las guías docentes de las diferentes asignaturas está, además, señalizada con un punto verde. Y si se encuentra disponible en formato electrónico, aparece marcada con una arroba. Las revistas impresas están ordenadas por números currants. En el depósito de la biblioteca se van guardando los números más antiguos, mientras que en un expositor de la sala de lectura se colocan los números del año en curso. Para su consulta se dispone de un espacio específico más acogedor e informal. Las revistas no son objeto de préstamo, pero sí se pueden fotocopiar o solicitar reproducciones de los artículos de interés. Actualmente la tendencia es consultar las revistas en su formato electrónico, concretamente a través de .cu, portal de búsqueda de información de la Universidad de La Laguna, desde el que se accede a las bases de datos, revistas y libros electrónicos adquiridos por la institución. Para su consulta y acceso al texto completo de estos recursos es necesario identificarse como miembro de la comunidad universitaria. La biblioteca de agrícolas cuenta, además, con un fondo especial, la colección prácticamente íntegra de los trabajos de fin de carrera con 1.669 títulos y proyectos de fin de carrera con 288 títulos, correspondientes a las antiguas titulaciones de ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo, respectivamente. Estos ejemplares impresos son de consulta en sala. A partir de la implantación de los estudios de grado, los TFG se recogen en su formato electrónico en el repositorio institucional de la Universidad de La Laguna de consulta en línea. Otra pequeña colección dentro del fondo de esta biblioteca la conforman unos 400 libros pertenecientes a buena parte de la bibliografía utilizada en los estudios de peritos agrícolas del antiguo colegio politécnico creado en La Laguna en 1927, con sede en la calle San Agustín. Los libros pueden consultarse en la sala de lectura o llevarse en préstamo. Hay diferentes condiciones de préstamo según los distintos perfiles de usuarios. El alumno puede retirar hasta siete libros durante 15 días, permitiéndose dos renovaciones de cada préstamo a través de la página web. La biblioteca ofrece al alumnado un servicio de préstamos de portátiles denominado PROA, contando este centro agrícolas con 18 unidades. El préstamo puede durar todo un cuatrimestre. La sanción por no devolver los libros o los portátiles en la fecha señalada consiste en un día de suspensión del derecho al préstamo por cada día de retraso y ejemplar. También se puede solicitar el préstamo Intercampus, que permite que un usuario reciba en la biblioteca de su elección un documento que se encuentre en la biblioteca de otro campus de la UL. La biblioteca ofrece además un servicio de formación de usuarios. Dentro del campus virtual se ofertan dos cursos anuales sobre competencias informacionales adaptados a las necesidades del alumnado de primer y cuarto curso del grado. Además, en los puntos de atención al público se ofrece un servicio diario de ayuda y asesoramiento en la búsqueda de información bibliográfica pertinente. Esperamos que este recorrido por nuestra biblioteca te haya resultado interesante. Intentaremos ayudarte para alcanzar tus objetivos académicos.